¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué estamos? ¿En dónde está la justicia? Adriana Albor, Gustavo Rojas, María Cecilia Fernández, Ignacio Sotillo y ¿Quién le habla? Susana Gasuzzi. Equipo completo. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo veo que ustedes están muy politizados en contra de esta pobre chica. A la que Scioli no la ha dejado gobernar. No la han dejado que saque y que escurre todo lo que quería hacer. ¡Qué gente mala que somos! Y ahora son en Che Guevara ellos, ¿viste? Bueno, por eso la llamamos a usted, doctora, porque como nosotros estamos politizados, queremos la opinión objetiva. La hemos escuchado en muchos medios. A que a Cambulian no lo llaman, o a Pereza. Me quiero... No, a Cambulian no lo llamamos, que tiene alguna junta consciente. Me quiero decir que también está nuestro compañero, que es por Cambulian de Naro. Pero bueno, doctora, ¿qué opinamos de la situación en que las encontramos? De esta señora... Bueno, sí que hablaba de lo que dijo esta señora, ¿no? Pero es interesante. Después lo de editorializar. Vos mirá lo terrible que es la comunicación, ¿no es cierto? Como lamentablemente este muchacho, el ecuatoriano, que decía que la gente es como perritos, ¿no? Entonces, se dice la peor barbaridad del mundo, absolutamente inaceptable, pero como se dice en un tono, ¡ay, viste! No es si todos sabemos que los pobres, ¿para qué vamos a poner universidad si los pobres son brutos y no estudian? Y ya está, divino, ¿no? Y la gente, digamos, toma un sector nuevo y dice, no, mirá que bien, tiene razón. No, nosotros no vamos a cortar más cinta. Nosotros no vamos a hacer hospitales nuevos. Y les parecía que estaba bien. ¿Qué pasa, doctora? ¿Sabes lo que hacían esos negros con los hospitales? Los levantaban del piso y hacían asado con eso, doctora. Eso le iba a decir, eso le iba a decir, claramente. Pero además, esta cuestión, mismo ahora, chicos, con la ministra nazi de maleducación, ella es de la maleducación, ¿no? La chica de esta cuña. Es terrible, es terrible que cómo no ha habido una censura moral realmente. O sea, una expulsión que no puede ir a trabajar a ningún lado porque la gente realmente todo el tiempo la esté abucheando porque no se puede aceptar que una persona que dirige la cartera de educación se refiera así a sus trabajadores. Entonces, además, que después no solo habla de ellos despectivamente, con desprecio, digamos, estigmatizando, ¿no es cierto? Con un modelo realmente patético, patético, ¿no? De lo que es la gente, lo que tiene que ser la gente. El ideal para ella es la clasificación de la gente. Asquerosa, asquerosa. Y esa tipa está dirigiendo el Ministerio de Educación de la ciudad. Ay, que somos lo que cuantos. De brutos, brutos. Aparte de toda la vida que están gobernando esta ciudad, demostraron cada vez que podían ser un poco más brutos. Y desgraciadamente la gente, ¿no?, que se compra la fineza, ¿no?, por lo que estábamos hablando. Pero bueno, me parece también que esto, todos estos desmanejos que son a propósito, ¿no? Que es todo para tirarle los muertos a Alberto. Pero yo también creo, muchachos, que esto es para, digamos, hacer el pase mágico y zafar de algo que los tiene que estar esperando, que es la justicia, ¿no es cierto? O sea, ustedes piensen que toda esta gente, el día que tengamos una justicia, que respete el que haga cumplir las leyes, ¿no? O sea, no con nuevas leyes, ni que sea del lado nuestro ni del lado de nadie, ¿no? Que sencillamente haga cumplir con los procesos de investigación de lo que sucedió acá durante cuatro años de gobierno macrista. Y toda esta gente está presa. Entonces, evidentemente, no es solo discutir o lo electoral o todo eso. Se están jugando la libertad. Ah, por eso ya hablan de la libertad, la libertad, la libertad. ¿Por qué están hablando de eso? Están hablando de eso, preparándonos para cuando ellos caigan en cana, construir la ficción de que ellos son víctimas y son, este... Y también, digamos, por eso la provocación permanente a que salga algún loquito y le pegue un tiro a alguno, o suceda alguna cuestión así, ¿no? Tipo magnicidio. Y entonces de ahí ser entonces las víctimas. Más ellos, ¿no? O sea, está clarísimo eso, que ni siquiera, insisto, es solamente por lo electoral. Doctora, ¿qué tal? Gustavo Rojas, ¿cómo va? A propósito de esta brutalidad, hay una vez se adivina quién lo dijo. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Quién lo dijo esto? Y el general. Sí, señoras. El general lo dijo. Ahora, con respecto a la brutalidad que tienen, con esta brutalidad que tienen, ¿a dónde nos van a llevar, digamos? Tuvo que intervenir el gobierno nacional para establecer un marco de restricción en la circulación del distrito, que, más allá de que los medios no lo digan, es el peor distrito en términos de contagios y de ocupación de camas. ¿Cómo ve la proyección en dos semanas, en tres semanas? ¿Esto se puede bajar en la Ciudad de Buenos Aires o no? Bueno, a la medida que vos restrinjas la circulación, vas a tener un impacto sobre los números que van a empezar a, digamos, por ahí, a no subir con tanta pendiente, pero recién a partir de los 15 días, ¿no es cierto? Y nosotros estamos viendo, todavía nos está faltando 4 o 5 días o más de lo que fue la cuestión de Semana Santa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, vos recordemos lo que pasó en julio, que se cerró 10 días, 15 días, y después se mantuvo la sectorización de la circulación, y de esa forma sí fuiste disminuyendo los lugares, la demanda, ¿no?, que por eso se cerraron, y eso fue también lo que dio el pie a poder abrir después. Entonces, desde ese punto, obviamente, las medidas te van a servir, pero una cosa son los casos, y otra cosa es la ocupación de camas o la proyección, digamos, de esas poblaciones que vos hasta acá no tenías tan afectadas, y por lo tanto no tenías tanta ocupación de camas, y que ahora está empezando a subir, y está empezando a colapsar, y obviamente también tiene changüí el sistema, porque lo que hizo Larreta fue cerrar los lugares. Entonces, ahora tiene, digamos, un poco, digamos, de complacencia o elasticidad el sistema, porque lo puede, digamos, por ejemplo, en este momento están derivando personas de riesgo sintomáticas a los hoteles. Entonces, ahí los va a controlar, pero la verdad que no los están controlando los médicos. Entonces, todo eso, si vos de repente empiezas a, con estos números, ¿no?, a trasladarse a personas de riesgo, aunque sean de menor edad, vas a saturar el sistema, si o si, por más que vos pongas, qué sé yo, en Costa Salguero, ponele, bueno, listo, meto oxígeno en Costa Salguero. Pero sí, pero un grupo de esos pacientes igual se van a poner graves, y los vas a tener que pasar a terapia, porque no va a poder atender la enfermera de Costa Salguero a esa paciente, ¿entendés? Entonces, hay una cuestión que está muy latente, que es el colapso, y claramente, bueno, la ciudad de Buenos Aires le echa leña al fuego, como hizo Jujuy en su momento, como hizo Bragado, La Barría, Candil, ¿no es cierto?, como tratan de hacer todo el tiempo los distritos matristas, matristas, Córdoba, Mendoza, Mendoza la separatista, o sea, la verdad que es increíble, increíble, increíble. La propia ciudad de Buenos Aires, la propia ciudad de Buenos Aires, con esto de, bueno, forzar la presencialidad cuando no están dadas las condiciones en la habitación, pero además sumado a cortar el libre tránsito y estacionamiento, que nos impide ir con nuestros propios autos a nuestro lugar de trabajo, y abarrotar los medios de transporte. Acá hubo un empujo... Sí, hubo un todo a propósito. El gobierno de la ciudad, la segunda... Todo a propósito. Todo a propósito, todo a propósito. Rodríguez Larreta no ha puesto un mango, no ha puesto un mango y se la pasa llorizando con el tema de la coparticipación, es un cara rota, es un cara rota, pero por eso te digo, o sea, esta gente... También, viste, uno que dice, no, bueno, como son, pero escúchame, flaco, si esta gente fueron los que se beneficiaron de lo que pasó en el proceso en este país. Si tenían cinco empresas, salieron con 48. Entonces, a ver, ¿qué piedad le podés pedir a un mañeto que le fue a arrancar a la viuda de Greiber la empresa personalmente? Por favor, cara rota, que ahora no quiere pagar el impuesto a los ricos, cuando se le dan excepciones y se le da un montón de guita por claridad, por este... Bueno, no han pagado jamás un puto canon, no han pagado nunca nada, nunca han compartido una ganancia de todo lo que han espoleado, y encima no tienen... o sea, tienen empresas que ellos dicen que son de pérdida y ellos son los multimillonarios del país. No tienen cara, no tienen cara, son hijos de puta, ¿me entendés? Ahora, el escalamiento de esto hace que... A ver, en un año electoral, ellos apuesten a que haya más muertos, porque esta denuncia a Macri es porque él incentiva... Ellos apuestan a que no haya elecciones, ellos apuestan a que no haya elecciones, o sea, ¿qué pasó con Mañeto con papel prensa? Saben que el que seguía eran ellos, entonces tuvieron que presionar y presionar y presionar, hasta que lograron que se diga que no tenían mérito en la causa. O sea, es terrible, es terrible esta gente, o sea, pero vuelvo al punto, o sea, ¿qué le podés pedir a gente que ha propiciado la muerte de gente que se la tiraba desde los aviones con vida? O sea, nada, ¿me entendés? No podemos pedir piedad ni nada de eso, o sea, no podemos ni siquiera distraernos en eso. Lo que tenemos que tratar de ver es que esto, si nosotros no nos cuidamos, si no generamos dispositivos de acompañamiento, de sostenimiento, de ver cómo podemos asistir personalmente, digamos, y colectivamente a las personas que van a padecer por esto, nosotros también vamos a perder gente en nuestras líneas. Porque el virus no dice, ah, este es Globerto, a este le doy. ¿Me entendés? ¿Vos estás viendo las organizaciones sociales que se han hecho las boludas estos periodos? No los vi, ¿viste? Ahora salieron todo el otro día ahí en Crónica, 700 monos en una cuadra, ofreciendo, patéticos, patéticos, patéticos. Entonces, lo que a nosotros nos propone esta pandemia es volver a la verdad, a la solidaridad, al entendimiento de lo que está pasando, a respetar determinadas normas que nos impone el virus, no nos impone el gobierno, ¿viste? Porque hasta los trocos salen a manifestarse, ¿entendés? Entonces, es muy duro, es muy duro lo que está pasando, y a su vez, bueno, el que se cuide y pueda cuidar a los suyos, y pueda cuidar a los suyos, que es, volvemos a hablar, ¿no? Tu aldea, tu lugar, tu rebaño, vamos a salir adelante. Y los que sigan y no entiendan, lamentablemente van a perder o su vida o la de sus seres queridos, o van a pasar momentos de mierda. Y va a ser para aprendizaje, porque todavía no pasó esto, todavía falta. Entonces, desde ese punto, también lo que les digo, hagámoslo con alegría, hagámoslo, digamos, con entusiasmo, tratando de ver, bueno, si ellos nos proponen el encierro mental, digamos, porque es un encierro mental el que ellos sí nos proponen. O sea, siempre estar en contra, y esa es la única cosa que vamos a batallar. Bueno, nosotros tenemos que lograr lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, me parece que ahí está la clave para este momento, y bueno, y esperar el tema del proceso de la vacunación, todo eso, que bueno, también el gobierno está asegurando, inclusive, que la vacuna Sputnik se fabrique en Argentina. O sea, que fíjense lo favorecidos que estamos nosotros en relación a lo que le pasa a nuestros vecinos y al mundo. Julián, ibas a hacer una pregunta. Sí, no, no, de hecho, creo que Argentina pertenece al 10% de países que mejor cantidad de vacunados tiene. Si no me equivoco, estamos en el puesto 18, 19, dentro de los 190 y pico de países que hay en el mundo. Pero te quería acompañar con el concepto de libertad, ¿no? Porque justamente, claro, proponen la libertad los que apoyan la dictadura, por supuesto, pero además la utilización perversa del concepto de libertad, porque justamente quieren la libertad para la utilización política de cargarle un fracaso sanitario al gobierno nacional popular, y por otro lado, la libertad es la que quieren para operar libremente con las corporaciones. Porque las corporaciones, si no tienen regulación, si no tienen control, o sea, si operan libremente, entonces, ¿qué es lo que hacen? Saquean más fácil, y eso es lo que quieren hacer, justamente. O sea, bajo la premisa de la libertad, pero la libertad es para que las corporaciones se roben todo, evadan y formen... Claro, porque ni siquiera, escúchame, ni siquiera es real el modelo competitivo de ellos. Siempre se aseguraron ser ellos los que están y que nadie compita con ellos. Así que el libre mercado, todo una mentira. Por eso yo a los pibes que los siguen, les enseñaría historia, ¿me entendés? Los obligaría a leer un poco de historia, porque ahí es donde te das cuenta que es toda una pavada total. Una pavada total. Así que, bueno, chicos, los tengo que dejar, porque tengo yo mi propio programa de radio. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Que haga chivo, que haga chivo. Vamos a dejarle que haga chivo a la doctora. Cuéntale, doctora. Claro, que haga chivo, por supuesto. Bueno, yo los martes de 22 a 24 tengo un hermoso programa ya hace casi 15 años en Radio. Que se llama Por las dudas escuchá, y está en www.radiografica.org.ar Y los viernes hemos sumado también de 22 a 24 por FM La Boca, que es, bueno, 90.1 y es www.fmlaboca.com.ar Mundo Puebano. Bueno, doctora, qué grande. Sí, sí, tienen que escucharlo porque les va a gustar mucho. Yo sé lo que les digo. Bueno, doctora, le agradecemos mucho y la vamos a llamar y vamos a escuchar los programas también. Muchísimas gracias. Bueno, me buscan así con los títulos del programa en Radio Cut y escuchan. La semana pasada estuvimos con Goyán ahí en Radio Gráfica, estuvimos con el doctor Rashid, que fue quien nos contó lo de la fabricación de Sputnik en Argentina, así que fue un anticipo porque después salió todo el dato para la prensa. Así que, bueno, la verdad que no me puedo quejar. Hace muchos años que la vengo batallando. Así que un beso grande a todos. Bueno, doctora, la felicitamos. Y además estamos casi seguras de que ese programa va a ser tan muchísimo como el nuestro. Seguramente. Un abrazo grande y gracias por llamarme siempre. No, por favor, gracias a usted.